Siempre son bienvenidas aquí, mi puerta está abierta, cafecito está listo, galletas están preparados y vamos a tener una plática. Me gusta platicar, tú también. Tengo una pregunta, ¿tienes sed? ¿Sed realmente? Y dicen que cuando uno se siente sed, es demasiado tarde porque debe tomar agua antes. Y el sol en el tiempo de verano es horrible. Y cuando yo vine aquí, yo mandé una carta a mi mamá y yo le dije, Mami, hay dos temporadas aquí en Texas, caliente y más caliente. Así siento yo. Pero pregunto, ¿tienes sed? Cuando uno quiere tomar algo para saciar su sed, apenas agua. Uno necesita agua. Somos hechos de agua. Necesitamos agua. Necesitamos tomar mucha agua. Es bueno tomar como dos vasos cuando se levanta en la mañana. Vamos a ver en Juan 7, 37, a ver qué dice Jesús. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La Biblia dice que clamó en una voz grande. Clamó, no dijo, si tienes sed. ¿Alguien tiene sed? Con una voz así, ¿tienes sed? ¿Alguien? Venga a mí. Es una invitación. Yo tengo sed de conocerte. Tengo sed de vernos. Tengo sed de avivamiento. Tengo sed de tiempos antiguos. Tengo sed de cultos, donde derramamos nuestro alma delante de Dios. Sí, tengo sed. Estoy muy cansada. Siento mucho calor y a veces me siento seca. Necesito agua. Tengo plantas y tengo que darles agua todos los días. Y si alguno ya no tiene agua, las hojas van así. Muy triste. Entonces, con un poquito de agua, se avivan rápido. Y salen flores también. Agua. Todos necesitamos agua. Animales. Cosecha. Zacate. Todos necesitamos el agua. Pero el agua que más necesitamos es el agua espiritual. Y solamente con Cristo se puede tomar esta clase de agua. Y la Biblia dice que de dentro de nosotros va a brotar como un río. Como un río va a salir muy adentro del Espíritu para poder ayudar a otras personas. Y hay mucha gente que tiene sed. Están mirando a ti. Están mirando a mí. Quieren agua. Yo recuerdo que en un tiempo no tuvimos agua. El agua se acabó. Y dijo que el agua que sí tomamos no, ya no era saludable para tomar. Teníamos que hervirlo para poder tomarlo. Pero ahora no, gracias a Dios. Pero este agua, el agua que nos da Jesús, es puro. No tiene contaminación. No tiene nada que nos puede dañar. Hay mucha gente que ofrece agua hoy. Esta clase de agua tiene contaminación y nos puede dañar el espíritu. Ten cuidado de esta clase de agua. No toma cualquier agua que se ofrece espiritual. Hace muchos años, mi papá le gustaba mucho nadar. Él tenía una forma y nomás mirando a mi papá en un lago, no podía saber si estaba moviendo o no. Muy calmo, calma, calma. El lago, casi no podía verlo moviendo, pero sí estaba moviendo. Y un día él dijo, voy a cruzar este lago. Es más que tres millas. Pero sí, yo lo puedo hacer. No hay problema. Y sí cruzó. Y cuando llegó al otro lado, había unos pescadores ahí con su barco. Y miraron a él y dijo, Chihuahua, qué clase de cerveza. Estás tomando tú. Y papá dijo, no estoy tomando ninguna cerveza. Yo estoy tomando del agua, del agua celestial. Agua que viene de Jesucristo. Es de agua eterna. Esta clase de agua estoy tomando a mí. Y entonces comenzó a testificar a esta gente. No quieren tomar esta agua. Y sí, tuvieron mucho entrés. Y ese señor casi loco, que no tomaba cerveza, pero estaba tomando agua espiritual. Tú también puedes tomar este agua espiritual. Y puede ser un testimonio a los demás. El agua no es solamente para los grandes. Es para los niños también. Yo leí en un texto hermoso en Isaías. Isaías 44.3 Que regare con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Es para sus niños, es para los chiquitos. Ellos necesitan agua también. Y Dios ha prometido derramar de su espíritu. Lee en Joel donde habla que quiere mandar su espíritu sobre sus niños, sobre sus hijos. Toma tiempo con el agua. Refrescate con el agua que nos quiere dar Jesucristo. Eso sí, nos va a refrescar. Nos va a quitar lo seco. En lugar de seco, vamos a crecer. Vamos a florecer. Y vamos a salir triunfante. Dios las bendiga.